Y ahora nos vamos de concierto, porque la Orquesta Sinfónica de Acordines de Bilbao está ya con sus conciertos de barrio. Son tres los que tienen en esta ocasión. El primero de ellos es el de Lichas Museón, el segundo ha tenido lugar en la iglesia de los franciscanos en Irala y el tercero en Matico. Es una serie de conciertos que ellos hacen con muchísimo cariño para que la gente de diferentes barrios pueda acceder a su música. Conciertos gratuitos, por cierto, y los que llenan todos los locales, iglesias y en este caso Lichas Museón a los que acuden. Así que un poquito de música de la buena con la Orquesta Sinfónica de Acordiones de Bilbao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!